Saludos amigos y amigas del canal de la receta de los hortelanos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estoy muy muy contento porque fijaros, tengo una de mis primeras calabazas y judía, habichuela. Cuando tengo calabaza y habichuela, hacemos siempre en casa cocido de calabaza y habichuela. Vamos a ver cómo se hace. Para nuestra fantástica y maravillosa receta de cocido de calabaza y habichuela, vamos a necesitar unos garbanzos que habremos remojado el día anterior, calabaza, habichuela, una papita para espesar y la pringada, que la componemos de carne de cerdo, chorizo y tocino. Le pondremos también sal, un poquito de aceite de oliva y pimentón. Y para una salsa que haremos después vamos a usar pimiento, ajo y comino y un chorrito de vinagre. Bueno, bueno. Con estos ingredientes esto no puede estar malo jamás en la vida. Es una delicia, una cosa exquisita. Bueno, para empezar lo que vamos a hacer, vamos a poner una ollita en el fuego y vamos a cocer los garbanzos y las carnes, para que se vayan poniendo tiernos. Y mientras tanto vamos a ir pelando y troceando el resto de verdura. Venga, así que vamos a empezar. Hemos puesto la olla al fuego con los garbanzos, que los cubra un poquito más, como dos deditos más. Y ahora le vamos a poner el chorizo, el tocino y la carne. Y vamos a esperar que se vaya cociendo, que se vayan poniendo tiernos los garbanzos y lo vamos a ir espumando. Le vamos a ir retirando la espuma que produzca el tocino y el hervor, se lo vamos a ir retirando. Y mientras tanto vamos a ir troceando la calabaza y pelando y cortando la judía. Como la judía esta del huerto son muy, muy tiernas y son pequeñitas, no hace falta quitarle la hebra de aquí del lateral. Entonces lo único que voy a hacer es cortarle las puntas y trocearlas en trocitos más o menos de unos 3, 4 centímetros. Así que vamos a ir. Ya tenemos la judía lista, que para la cantidad de garbanzos que tenemos con esto será suficiente. Y ahora vamos a continuar con la calabaza. Ya tenemos también lista la calabaza, como veis está cortada en trozos muy gruesos porque se deshace bastante y además vamos a usar mucha cantidad de calabaza porque después la usamos en una salsita que se pone por encima al cocido. Ahora vamos a pelar las papitas. Las papas sí os digo que son opcionales, se le puede poner o no poner. Yo se lo pongo porque espesa un poquito más el caldo y me gusta más con patatas. Así que vamos a pelar las patatas. Las papitas así las vamos a cortar en trozos bastante grandes también, como en un cuarto. Así ya será suficiente. Ya tenemos todos los ingredientes. Ya lo único que vamos a esperar es a que los garbanzos se pongan tiernos. Continuamos con la receta. Están hirviendo los garbanzos y como veis va produciendo una espuma que se la tenemos que ir retirando. Lo que se llama espumar un... el cocido. Bueno, los garbanzos están ya muy tiernos. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a poner su puntito de sal. Le vamos a poner la judía, las papas y a continuación la calabaza. Como veis no llega a sumergirse porque se van a hacer al vapor. Y ahora lo que vamos a hacer, la vamos a volver a tapar sin cerrar la olla, sino que se vaya ahí y le vamos a bajar el fuego. Y ya vamos a dejar que se vaya cocinando ahí poquito a poco. Ah, por supuesto. Y su cucharadita de pimentón. Muy buena pinta tiene esto, ¿no? Oh, fantástico. Esto le queda ya muy poquito. Pues nuestro cocidito de calabaza y habichuelas ya está listo. Ya están las calabazas, están tiernitas ya. Y ya en este punto pues lo vamos a apagar. Y lo vamos a dejar que repose y lo vamos a consumir mañana. Bueno, pues ya ha pasado un día. Tenemos el cocido frío. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar la calabaza, la vamos a poner en el vaso de la batidora. Le vamos a poner unos cuantos ingredientes más y vamos a hacer la salsita. Vení que os voy a enseñar cómo ha quedado el cocido. Veis que buen aspecto tiene. Bueno, vamos a encender el fuego ahora para que se vaya calentando. Lo vamos a poner a temperatura media para que vaya cogiendo calor. Y vamos a ir sacándole estos trocitos de calabaza y lo vamos a ir poniendo aquí en el vaso de la batidora. Pues bien, para la salsita de calabaza, del cocido de calabaza y habichuelas, tenemos la calabaza aquí. Y ahora le vamos a poner un dientecito de ajo, como son pequeños, pues mira, le he puesto tres. Le vamos a poner su toquecito de sal. Un golpecito de aceite de oliva, para que le dé así un aroma rico rico. Un buen chorrioncito de vinagre. Comino fundamental. Y batimos. Como veis, es casi como una papilla. Y ahora lo que hacemos, le vamos a poner la mitad del pimiento. Se lo vamos a poner, para que lo pique y lo ponga con un color más verde, más clarito, más azul. Esto ya está. Y ahora le vamos a poner el resto del pimiento, para que no lo encontremos cuando lo mezclemos. Esto lo vamos a reservar en la nevera, que esté frío, a la hora de servir el cocido. Bueno, ya ha vuelto el cocido al hervor, y ahora lo que vamos a hacer, que le vamos a sacar la pringada. El tocino, el chorizo y la carne. Aquí está el tocino. Aquí está la carne. Y aquí nuestro choricito. Pues listo, nuestro cocido de calabaza y habichuelo. Una receta muy típica de la zona donde yo vivo, que está muy, muy rico. Acompañado de su pringada, con su chorizo, su tocino, su carne y su salsita, para ponerle ahora por encima. Ideal para compartir con los amigos o comer en familia. La verdad que es una receta muy, muy, muy rica. Espero que les haya gustado la receta, que les haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, deditos arriba. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios. Y compartan el vídeo con sus amigos, que seguro que les va a gustar. Quiero dedicar esta receta a mi madre, que es de la que he aprendido la receta. Y a mi abuela, que la tengo en el cielo. Chao. Hasta un próximo vídeo. Adiós. Cocidos de calabaza y habichuela. Garbanzo, calabaza, habichuela, su pringada de carne, tocino y chorizo. Y para acompañar, la salsita que hemos visto, su cervecita y su pan. Riquísimo. Suscríbete al canal. Un saludo. Y para adelante. Un saludo.